Señores, es el momento, ya llegó el famosísimo pollo de Ciudad Néstor que nos acompaña Nos vamos con esta siguiente melodía para bailar y gozar Hoy con la voz del diablo, sonido, cualático de la luz Ese tema se lo vamos a dedicar a todos los hombres bandilones Que no les gusta trabajar, simplemente les gusta chelear Todos los que están plenicos, los casibriagos, puro chiquipapi ¡Venga los ambrosos! ¡Valenchivo y el pape! ¡Banchitos Plus! ¡Llegan las cumbias peruanas! ¡El famosísimo Miki! ¡Las 6 Julietes! ¡Bolos del online! ¡Ajá! ¡Vos a los besamos el famosísimo Chino! ¡El Chachacha! ¡Es en Nacho! ¡Bolos internacionales! ¡Chocos sabrosos! Toda la banda de luna americana La luna brilla, la zona lúmula Callejero Sosratumba Vaca Beruzi Baby Para el bol de Chibi Huevo el Che y Colas Para escuchar el lechero Alex Para el negro Bayen Coco Colas Big y Callao Para el Cheque lechero Choc El Cazuelas Rubén que estipula Discos a la mera Para los famosísimos chinos Toda la gente del Peñón de los Baños Yo no sé nada Para que te sintiste la bella Una familia Familia de antaño Toda la gente del barrio Bravo del Depito Del Peñón de los Baños Tenemos que enamorar Pero Porque no venimos en avión Ni mucho menos en coche Solo venimos a apoyar el chingón de la noche Pequeños de saludos a hijados Ya llegó la voz del diablo Juan Lático de la Loz Sí Porque no venimos en avión Ni mucho menos en coche Solo venimos a apoyar el chingón de la noche Pequeños del sabor Los haigados de esta noche para el chavalo Su amor Eli el Vico Y su hermosa Violeta Para el camarón es su esposita chile Y siempre por siempre Sabrositos del Barrio 19 Ay porque eres así Oye chiquilla ¿Te quieres casar? Solo me gusta chilear Te quieres amarrar Solo se estudiar Solo se estudiar Me gusta enamorar Pero no trabaja Yo no sé trabajar Solo se estudiar Me gusta enamorar Pero no... ¡Venga los famosos! ¡Venga los famosos! ¡Venga los famosos! No somos de aquí Y mucho menos internacionales ¡Vimos dance! Estamos acá El famosísimo chiquito ¡Venga los famosos! 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 Muchos sonideros Empiezan a vender ¡Va a migrán a hacer por nuestro nombre! ¡Venga los famosos! ¡Venga los famosos! Para el Rocha del Cuato el Morro Boss, para el Ray y el Donas el juez, para el Sonris, el Almejo el Grato, el Valle del Nebro el Papas, ya llego el granjero el Chiquis, Anel y Grata, hola, el Hugo Piñata, el Boni, ya llego la Peque, Llegan las cumbias peruanas, que cosas, ¡Se llama! ¡Oye chiquiña! ¡Oye la de maldito licor! ¡Pale el pinche Limara! ¡Aferrado fanático de huevo! ¡A huevo y más a huevo, sí! ¡Pale el Beni! ¡A Zavalle del Chaco! ¡De parte del famosísimo Nacho! ¡Con mucho, vale mucho! ¡Amor! ¡Sí señor! ¡Ya llegó el famosísimo pollo de Ciudad Neza! Yo no sé trabajar, solo sé estudiar, me gusta enamorar, pero no trabajo. Yo no sé trabajar, solo sé estudiar, me gusta enamorar, pero no trabajo. Y ya llegué, oye! ¡Venga la cumbia! ¡Venga los sabrosos! ¡Venga los sabrosos! ¡Ese es el sonido que nació grande! Hoy con nosotros, producción de Cerco Blano, sí Oye chiquilla, ay por qué eres así Oye chiquilla, ay por qué eres así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu mamá? Pregunta de primero si me puede mantener Pregunta de primero si me puede mantener Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabar Yo no sé trabajar, solo sé Bueno era 100% de iglesia la bella 100% con la voz del diablo Ya llegó el sonido que nació grande Sí, ya llegó la voz del diablo Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Se van, me gusta enamorar, pero no trabar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Se van, me gusta enamorar, pero no trabar Se van, me gusta enamorar, solo sé estudiar Se van, me gusta enamorar, pero no trabar Se van, me gusta enamorar, solo sé estudiar Se van, me gusta enamorar, solo sé estudiar Continuamos adelante hoy Hoy de verdad somos muy, pero muy contentos señores Hoy de verdad somos muy contentos señores Hoy de verdad somos muy contentos señores Hoy para empezar a mandar saludar Poquito a poquito a la gente que nos acompaña En el baile me encontré un payaso que me dijo Habrán, paso por han llegado a las cubas Un chingadaso, siempre venga con todas las otras Que nos acompañan Hoy de verdad somos muy contentos señores Para empezar a mandar a saludar Organización Agustín Méndez Para el Julián Rojas, Sebastián Méndez Para Bulmaro Moreno Para mi buen amigo Gerardo Romero Saludos sociales A toda la banda que se acompaña Un saludo especial Y por supuesto Vamos celebrando también Su cumpleaños Sus 15 primaveras De mi buen amigo Sebastián Méndez Sí señor Hoy señores Poco a poquito Estamos cumpliendo la banda Para mandar a saludar A la gente del Distrito Federal A la gente del Peñón de los Baños A la gente de Depito Que nos acompaña A la gente de la Colonia Pensé también que por un bus hoy Poco a poquito No se empieza a comer Y con esa cumbia Sí, se la dedicamos A toda la gente Del barrio Bravo de Depito